En el cielo serán como ángeles. Hoy nos encontramos que Jesús tiene un diálogo con los sumos sacerdotes y los aduceos. La predicación es sobre el matrimonio en el día de hoy. Esta frase que Jesús nos regala en Marcos, en el cielo serán como ángeles, en la otra vida, el matrimonio es para esta vida. En la vida cotidiana, los cristianos que tienen la santificación en su hogar, el matrimonio los apunta a ustedes a una convivencia, a un amor conyugal mutuamente. Ese amor conyugal va en el afecto que tienen ambos entre sí, en esa ayuda mutua que ustedes se brindan como pareja, que ustedes se brindan en la unión de una sola carne, pero ese amor conyugal también va en el realce de los detalles del amor afectivo y emocional. Se trata del conocerse a sí mismo. Por eso hoy en día encontramos que muchas parejas tienen 10, 15 años, 20 años de convivencia, deciden divorciarse porque no se conocen a sí mismos, no se toleran en la diversidad, no han tenido un amor conyugal entre ambos. Han pasado su vida simplemente en enfocarse en vamos a unir nuestra vida, vamos a tener hijos y vamos a tener trabajo. Y se les olvida lo que es el amor conyugal. Luego el matrimonio va enfocado en lo que es la educación de los hijos ante la procreación, es decir, esos hijos que Dios les ha concedido, el matrimonio tiene la obligación de educarlos en la fe cristiana, pero en la ayuda mutua de mamá y de papá, en esa fortaleza. ¿Por qué les comparto estos dos aspectos tan importantes en la vida cristiana? Porque Jesús nos quiere dar la importancia en el día de hoy de vivir el amor en familia, del perdón y de la reconciliación. Si el matrimonio no aprende a perdonarse, no aprende a sanar las heridas, no aprende a convivir, sus hijos pueden cargar con esa historia. Sus hijos quedan marcados por ese pequeño pecado, aunque lo podamos ver como pecado, o como una falta de emoción o como un pasado, pero el ADN de sus hijos va marcando la historia. Pero si el matrimonio va en el avance de la reconciliación, del perdón, sanando historias, ayudándose, criando a sus hijos con los valores cristianos, la gracia de Dios va a seguir creciendo en cada uno de ustedes. Es como que nosotros tengamos un depósito, ¿no? Y vamos acumulando cosas, vamos acumulando detalles, pero qué bonito que sea el depósito de la fe, el depósito de la gracia y del matrimonio, el depósito del amor conjugal, de la educación de los hijos, de que los esposos oren mutuamente, que los esposos se brinden ayuda, que cuando el otro está enojado, la otra aprende a guardar silencio, que cuando el otro está preocupado, aquel le brinda un consejo, que cuando no encuentra solución a algún problema, la otra pieza del matrimonio se convierte en la luz, pero eso se hace a través de la oración, cuando el matrimonio no ora, cuando el matrimonio no dialoga, viene simplemente en ese depósito de la fe, el pecado, el rencor, la ignorancia, la duda, no se acercaron más a la confesión, no fueron más a la eucaristía, simplemente se quedan hoy en día las parejas, cuando se muere uno, y si nos vemos en la otra vida, seremos como ángeles, dice la palabra de Dios. Así que apreciados hermanos, su matrimonio, aprovechen, vivan al máximo, al día, busquen el examen de conciencia, busquen el perdón de Dios, vayan a la eucaristía, como esposos, hagan oración, si no pueden comulgar, hagan la oración de comunión espiritual, acérquense al Santísimo, lleven a sus hijos a la casa de Dios, oren mutuamente, que ese depósito de la fe sea mutuamente, vayan a la eucaristía y usted verá su cambio en su corazón y en su mente. Y eso es esposo, que así como su mente a la santa eucaristía, sean testimonios, sean fortalezas para los demás matrimonios que existen en el mundo cristiano. Síguenos en nuestras redes sociales del canal del Padre Eterno, y la bendición de Dios Todopoderoso, que es la gracia del Padre, la del Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre nuestras familias y que nos acompañe siempre. ¡Gracias!